Los boricos que vinieron a gozar Hay los boricos que vinieron a gozar A los borincos que vinieron a gozar Yo quiero ver a los borincos que vinieron a gozar Señores miren, oigan mi hermano Después de un año de estar encerrado Ahí está liberado Y ahora es que yo quiero que gozar Por la mano arriba viene, por la mano vamos allá Yo quiero ver, oye mamá A los borincos que vinieron a gozar Yo quiero ver, oye mamá A los borincos que vinieron a gozar Yo quiero ver, oye mamá A los borincos que vinieron a gozar